¿Qué es la pandemia de COVID-19? Nuestro mundo está interconectado y COVID-19 nos ha traído esa realidad al interior de nuestros hogares. Estamos enfrentando juntos la más seria y generalizada crisis sanitaria que podamos recordar. La pandemia de COVID-19 es un test para todos nosotros, para nuestra sociedad y para nuestros sistemas de organización. Para poder superarla necesitamos quedarse en casa, aplicar medidas de protección, mostrar solidaridad. Para ser más eficientes, las medidas para detener la extensión del virus necesitan incluir acciones para proteger a los más vulnerables. Esta pandemia es también un test a nuestros principios y a nuestra humanidad. Vemos y escuchamos palabras y actos de discriminación y de estigma basados en la desinformación y el miedo. Y como el COVID-19, el racismo y la xenofobia son también asesinos contagiosos. Todos nosotros y especialmente los líderes y otras figuras influyentes deben alzar su voz contra el estigma y el racismo provocado durante esta crisis. Es precisamente en tiempos de crisis que los valores fundamentales de derechos humanos nos pueden guiar. Necesitamos unirnos y seguir trabajando por el bien común, con convicción y determinación. Gracias. 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 Gracias.